Petro regañó en público a Gustavo Bolívar y a Alexander López por no prestarle atención. Lo dejó frío. Bolívar y López dejaron de dialogar y le prestaron atención a lo que mencionaba el mandatario. El presidente Gustavo Petro estuvo este miércoles 8 de mayo en el barrio Polideportivo Sur en Santa Marta. Era el marco de la iniciativa denominada Gobierno con los barrios populares, con la que todo el gabinete se desplaza a un sector específico para escuchar a los ciudadanos. El jefe de Estado se encontraba dando un discurso en medio del evento, pero hubo un curioso hecho que se ha llevado la atención de los internautas en las redes sociales. El máximo mandatario les tuvo que llamar la atención a Gustavo Bolívar, director del Departamento de Prosperidad Social de EPS y a Alexander López, director del Departamento Nacional de Planación DNP. Resulta que los dos funcionarios estaban hablando y por ende no le estaban prestando atención a las palabras del presidente, por lo que este no escondió su disgusto y le escaló las orejas en público. La situación se presentó cuando Petro hablaba sobre la importancia de aumentar el presupuesto para resolver el problema que hay por el acceso a agua potable en distintas zonas del país. Ahí están engargolados Alexander López, que está por allá hablando con Gustavo Bolívar y no pone cuidado de su problema. Nos metimos en un problema que tiene usted como responsabilidad Alexander, que es cambiar la matriz de vigencias futuras de la inversión pública en los próximos 30 años. Dijo un poco molesto. El regalo de Petro hizo efecto. Bolívar y López dejaron de dialogar y le prestaron atención a lo que mencionaba el mandatario.